¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Plante más amor, tú eres amor, tú me dejó a mí como libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a mi Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a mi Jesús. Te doy gloria, 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 a mi Jesús. Plante más amor, tú eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. Plante más amor, tú eres amor, tú eres amor, tú me dejó a mí como libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a mi Jesús. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, a mi Jesús. Te doy gloria, 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 gloria